El PROGRESAR fue creado por decreto en 2014. Tiene como objetivo colaborar económicamente para que jóvenes puedan finalizar su educación obligatoria e iniciar y completar estudios terciarios y universitarios. Está destinado a estudiantes de 18 a 24 años, aunque se puede extender a 30 años para estudiantes avanzados. Los valores de las becas para el nivel universitario actualmente van desde 1.600 pesos hasta 4.900, ya sean carreras específicas o generales, dependiendo del año que cursen. Para el nivel terciario, la beca mínima es de 1.600 pesos y puede llegar hasta los 2.600. Para el nivel secundario y de formación profesional, la beca actualmente es de 1.250 pesos. El Gobierno Nacional anunció el incremento del 40% para todas las becas PROGRESAR desde el mes de septiembre. De esta forma, las becas para el nivel universitario quedarán entre 2.250 y 6.900 pesos. Para el nivel terciario irán desde 2.250 a 3.650 pesos. Para el secundario y las carreras de formación profesional, las becas quedarán en 1.750 pesos. Entre 2015 y 2018, el número de aspirantes disminuyó por la implementación de requisitos excluyentes, como por ejemplo, la aprobación del 50% de las materias en el nivel superior. En 2015 eran 696.494 estudiantes. En 2016, el número ascendió a 809.752. En 2017, disminuyó a 782.004 estudiantes. Y en 2018, cayó a 507.331 estudiantes. Más de medio millón de jóvenes en todo el país se van a ver beneficiados con un incremento del 40% en la beca PROGRESAR. Esto incluye a los jóvenes, por ejemplo, que están cursando estudios terciarios, universitarios. Y que en el caso de la provincia de Jujuy, recordemos que tenemos carreras estratégicas, por ejemplo, vinculadas a las ingenierías o al turismo. Que, para darnos una idea, un alumno que está cursando el último año de esta carrera, así que actualmente cobra la beca PROGRESAR, la beca estaría aumentando, incrementándose, hasta llegar a los 6.440 pesos por mes. Recordemos también que la beca PROGRESAR tiene categorías. Según el estudio que se esté cursando, según la carrera estratégica, y según el estado en que se encuentra el alumno dentro de la carrera. A medida que el alumno va subiendo de grado, es decir, o sea, que va progresando en la carrera, mayor es el monto que se abona de la beca. Recordemos que toda la inscripción para lo que fue alumnos de nivel terciario, de nivel universitario, cerró en marzo de este año. Con lo cual, sí, a todos los jóvenes que quieran o pretendan inscribirse, tienen que estar atentos porque siempre los primeros meses, en enero, febrero, marzo de cada año, es la época de inscripción y es exclusivamente a través de la página de internet de becas PROGRESAR. Si estás en algún curso de formación profesional o si estás en primario o secundario, la inscripción, eso sí, es durante todo el año. Y eso es ya directamente con turno previo, presentando la documentación en el ANSES.